Música Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Scale Attack La verdad que me ha llamado bastante la atención, tiene un apartado artístico muy bonito que me recuerda a Cuphead Me recuerda muchísimo a Cuphead Con esta música, esta música como de cabaret puede ser, me recuerda aún más No lo sé, muy bien, es un, no sé si es un metroidvania o es de aventura, plataformeo en 2D Creo que tiene también un poquito de metroidvania, vale Eres un esqueletito y nada, aventuras, a ver qué pasa New game Se juega con mando, por cierto Está en inglés, desgraciadamente, pero bueno, esperemos que no haya que leer mucho Me he dejado la puta por si hay que leer Vamos, Inver You can really believe No puedes creer eso Es verdad ¿Por qué iba a mentir acerca de eso? No puedes, honestamente, creer que... ¿Cómo lo llamaste? Uberbat Sí, sí, un Uberbat Es más bonito y poderoso que cualquier otro murciélago No lo creo El Uberbat lo ve todo El Uberbat lo sabe todo El Uberbat lo es todo ¿Has visto uno? No necesito verla Ah, no eso, ella Muestra algo de respeto Sé que está allí Viendo todos los... No sé cuánto Eh, creo que piens... Eh, creo que suenas... Eh, no sé qué es eso Tu mandíbula no sé cuánto Bueno, sí, muy bonito Os lo voy a dejar por si lo queréis leer vosotros, ¿vale? Yo inglés, poco Eh, deberíamos movernos, supongo A menos que quieras perder toda la diversión ¡Ojo! Empezamos ya directamente No tengo habilidades No hago nada Es el mapa Inventario Ok ¿Qué hay aquí? No hay nada por aquí tampoco Está muy bonito, ¿eh? Eh, una misión Páginas de nuestro libro De una historia de la mazmorra Eh, ¿cómo? Vale, se perdieron durante La invasión de los humanos O algo así Si encuentras alguna página Eh, tráemela, ¿no? Vale Si encuentro alguna página de esas Pues para ti, compañero Lo que quieras Crack ¿Esto qué es? El herrero ¿Me das un arma, crack? Ah, que puedo... Puedo hacer un salto doble Y puedo rebotar de las paredes Y hacer un salto doble A ver Ok Eh, ven a verme Cuando tengas una hoja Y algún metal raro O sea, una hoja Un filo Un arma Bueno, me... Vale Si quieres alguna habilidad mágica En tus travesías Ven a verme Eh, te ayudaré a... ¿Qué? Home Den for a price Eh... Contar de muerte Cero Eres realmente bueno O no has jugado lo suficiente Puede ser Al poder entrar en sitios Me gustaría Vale Skulli Inver Qué alegre a veros Estoy seguro que entenderéis Por qué todo el mundo está excitado O sea, todo el mundo está alegre En After Bale, ¿no? Eh... Seguro, anciano Es welcoming Tenemos un nuevo amigo muerto Indeed, de hecho Eh... Eh... Bueno Celebrar No sé cuánto Estoy re... Eh... Que me... No me comas la cabeza Por favor Tienes una habilidad increíble Para no sé cuánto Para sobreponerte Adaptarte Y no sé qué Vale Eh... Creo que estás listo Para empezar Tu Remembrance Eh... No lo sé Eh... Anciano Elceton Que sí Que estoy listo Para partir Que... Voy de puta madre Eh... Voy bastante fresco Wonderful Dame la espada Mira, encima tiene una espada Me la va a dar Aunque sí El camino del guerrero ¿Yo era un guerrero En mi vida anterior? Es muy desafiante El camino del guerrero Nos veremos mañana Ah... Pensé que me iba a dar la espada Que me comas la cabeza Coño Que no me comas la cabeza Que me está contando El... El murciaguito No hay nada para mí Para recordar No sé cuánto Perdón Estoy pasando cosas muy rápido ¿Y qué si no quiero saber Quién era yo? Me estás pensando demasiado En esto Puedes confiar en él La noche es joven ¿Qué quieres hacer? Vale Divertirnos Y no sé qué historia Pam, 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 pam Esto Esto es perfecto Me gustaría que el uberbat Estuviera aquí para verlo ¿Puede la vida Ser mejor? ¿Mejorar? ¿Cómo voy a saberlo? Me gusta muchísimo el apartado gráfico El juego es muy bonito Inver, es hora de irnos El anciano probablemente me esté esperando Vístete Eres muy gracioso El camino al guerrero Sí, sí, sí Muy bien Gente, perdón Así paso cosas muy rápido Tos de resaca ¿No? ¿Dónde estaba el anciano? ¿Cómo? ¿Que mantengo un ojo puesto ¿En dónde? Este tío es grande Mi compañera y yo Trabajando Con el túnel Para las mazmorras Bla, bla Siéntate libre de usarlo Cuando quieras Vale Y que ver si no quiero saber Quién soy No sé cuánto El paso del guerrero Vale Nosotros no queremos saber Quién éramos Queremos ya Pues vivir nuestra no vida Tranquilamente ¿No? No voy a dejar que nada malo No te pase Eres genial Joder Lo paso muy rápido Perdón Estoy listo Vamos Vamos a ello Lo paso muy rápido Porque le doy a la X Para que el texto Se ponga completo Y resulta que cuando le doy Paso al siguiente texto ¿Sabes? Eh, perdón ¿Y este? Ah, vale Modo tutorial, ¿no? ¿Y qué pasa si caigo aquí? ¡Hostias! Claro No puedo morir Eso es genial Y aquí arriba ¿Qué hay? Sí, sí Puedo saltar aquí Entre esto Vale, guay Esto Aquí me pone una llave Tienes que controlar la llave Está muy bonito el juego, ¿eh? ¿Qué os parece? Me gustaría que estuviera en español Para entenderlo Porque soy malísimo Con muchas cosas del inglés Dice Eh, strolling past the blue flames Will also save your broken Llamas azules Eh, para guardar tu partida Aquí ¿Vale? Estas llamas azules Para guardar la partida Eh, había un cristal ahí abajo, ¿no? No sé muy bien Qué es el cristal Pero lo voy a coger igual Evidentemente Oh, puedo entrar aquí Un momento Que había arriba Había algo arriba No No podría estar What? No puedo No me deja Esto no puedo romperlo ¿Cuándo me hagan mi arma, tío? Coño Joder No No Ha ido muy rápido Ojo Un boss ¿Se viene boss, gente? Voy arriba No hay nada ¿No? Eh, espérate Que me he podido montar aquí Madre, chaval Los secretos Los secretos Skully, mira ¿Qué cojo? La espada Somewhere you can find him Los muertos deben ser extinguidos Y todos los humanos No sé qué Acabas de matar al anciano O el anciano era ese What? El Shedun La espada a hueso Esta legendaria arma Fue de un glorioso guerrero Que defendió la mazmorra Fue dejado en un altar Durante siglos Hasta ahora Ahí va Ahí va Coño Vale, sistema de combate Bueno, bueno Prevaleceremos ¿Dónde está el elder? Es nuestro Eh, las campanas suenan Vámonos Escúchame Pero ¿Puedo? Tengo que decir Que puedo volver, ¿no? Vale, aquí tengo la espada ¿Qué? ¿Puedo romper los muros, no? Puedo romper los muros Ah, me caigo Ah, me muero No, no me muero Vamos por aquí Vamos por aquí Pumba Los cristalitos no sé muy bien Para qué serán Ya lo averiguaremos Ahora sí puedo darle O sea, no puedo darle con la mano Pero sí puedo darle con la espada ¿Ya? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Nos han invadido o algo? Sí, los humanos están invadiendo Es cool Inver Eh, they are not even trying to take No intentan tomar el tesoro Están pasando a través de todo Están Eh, avanzando Y quemándolo todo, ¿no? ¿Cuántos son? Demasiado para contarlos Son un, son un ejército Han venido desde Las alcantarillas ¿Quieren envenenar el agua? ¿O algo así? ¿Algo ha dicho? Que sí, que sí Que hay que ir a por ellos Basta ¿Has escuchado? ¿Qué eres? ¿Algún genio militar? Hay que ir a las alcantarillas ¿No? ¿Cómo las vas a detener? No lo sé Pero tengo que intentar algo Ok, Skully Eh, tú Inver Soy... Eh, tened cuidado Tened cuidado tú Y Inver A ver, puedo entrar aquí Y esto es aquí De cachondeo ¿No? Eh, un momento Hay un cristal de arriba ¿Lo veis? Bueno, no puedo llegar Bueno, no sé cómo llegar Vale, vamos a entrar aquí A ver Porque va hacia arriba Si hay que ir a las alcantarillas Eh, intentando llegar A las alcantarillas Lava Forge Me he muerto una vez Hola ¿Qué eres tú? Greenery No sé muy bien Que es la cosa azul esa Pero bueno Vale Sigo esta Entra, Mongolín Las alcantarillas Eh, puedo nadar Nada como un perrito Voy a llegar aquí arriba ¿Hay algo? No Un cristalito Ahí no hay nada ¡Hostia puta! Pero es que sé yo Que ese bicho me va a matar Vale ¿Y cómo recojo yo Mis cristales ahora? Ah, vale, vale Cuando abren la boca Ok, ok Es que justo Me monté cuando abrió la boca Tío Qué casualidad Ahí está la llave Ok Hola Nana Es genial ver caras nuevas Por aquí Si estáis buscando a los humanos Eh, deberéis continuar Vale Las alcantarillas superiores ¿No? Si veis a mi A mi marido Que no me importa Que esté En las alcantarillas Nada Pero que más Que más le vale no llegar tarde A la cena No puedo contarme aquí No Cállate loca Vale No hay daño de caída ¿Verdad? Coño Pero Tío Te juro que no entiendo Porque este cristal Me hace daño Coño O sea O sea Porque esa especie De cristal Me guanchotea O sea ¿Qué es ese cristal? Para guanchotearme Ahí va Ey Las páginas Que quería el viejo ¿No? El de la librería Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Hola Es que no es fácil Es que no hay forma De esquivarlo ¿Sabes? ¿Quieres subir? Me disparan Me disparan Me disparan Critical Bueno Guanchoteado ¿Puedo romperlo? No No se puede romper Ey ¿Qué es esto? ¿Pero qué es, gente? Sube Sube, crack Vale Buah, te he reventado Me cago en la puta Vale ¿Y por aquí? ¿No se puede entrar ahí? Hay que venir Por otro lado ¿No? Tú, pero por abajo Había otro camino Por abajo Había otro camino Están viendo los cristales Aunque no sé muy bien ¿Qué cojones son? Ay, Dios mío A tu casa A tu casa, crack Para el lobby Ey, aquí hay algo Me encanta que haya secretos Me molaría tener algo Con lo que hacer un dash ¿Sabes? Para esquivar ciertos ataques Estaría bien Que hubiera un dash No te voy a engañar La movilidad es buena La movilidad del juego mola Dame Ay, 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 ay Estoy muerto Ah, no, no, estoy muerto Para la onda, ¿dónde es? Aquí ¿Cuántos cristales pierdo? Pierdo como 10, ¿no? Sí, pierdo justamente 10 De hecho, pierdo exactamente 10 ¡No! ¿Cómo cojo eso ahora? ¿Qué malo hago? No puedo Los he perdido A ver si de alguna manera Puedo cogerlos ¿Sabéis? Y volver A subir Nada, estoy poniendo Estoy poniendo más cristales De los que Nada, nada, paso, paso Más cristales De los que recupero Que le den y ya está Buena Tío, me agacha Cuento Crack Ah, vale Ah, vale Que no me puedo agachar Que te revientan La puta cara Hagas lo que hagas Un momento, crack Vale Voy a matar el pavo este ¿Verdad? No me mata Porque soy más listo que él Y le mato desde aquí Joder Madre mía 100.000 de Ikku, papi Tío, es que es muy difícil Rebotar es difícil, eh Porque no rebotas con la A O sea, no le vuelves a dar a la A Para saltar Sino tienes que mover el joystick A la derecha Joder, qué malo soy Vale Eh Crack Quieta Eh, aquí hay algo Vale, grisalicos No puede pasar Easy Vale, pero aquí como Guau, como paso Vale Uf, estoy a uno de vida Ajá ¡Coño! Tiene que ser gracioso Pasarse este juego Sin morir Uh Un grisal gigante Hola Hola, gente Silla buena Eh, tenemos cosas a la venda, ¿no? A cambio de almas Bueno, cristales ¿Qué es esta? Broth Eh, no sé qué Va hacia abajo Tu vida va hacia arriba Permanentemente Espérate, ¿me ha aumentado La vida máxima? ¿Eh? Ah, puede que me ha aumentado La vida máxima, ¿no? A ver Vale, no lo sé Hostia, mira el mapa, tú Me he dejado arriba Una entrada Me he dejado cosas Seguro Me he dejado cosas Seguro Coño Me he dejado mil cosas Seguro, vamos ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pero bueno No es fácil, ¿eh? Vale, que hay una entrada ¿Qué pasó? Ah, vale Que se vuelven a Se vuelven a abrir Las trampas Yo creo que ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay aquí? Ah, mira el cofre Que vimos la La otra vez Tengo que mejorar Lo del salto Lo del salto se complica Bastante A ver ¿Qué pasa aquí? Ah, vale El contador de muerte 18 muertes ¿Ya? ¿Ya? Tú, por si algo Se ve hambriento Y lo odio ¡Ay! Realmente tengo Más rango que él Yo creo Tenemos que ir Hacia arriba A menos que tu plan Sea que te crezcan Alas No tenemos Opción de dejar Aquí Vale, los ventiladores De De abajo, ¿no? Hay que activarlos ¿Cómo se hace eso? ¿Qué pasa con ellos? No, 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 no Cógeme Y volvemos Si esos ventiladores Están activados Deberían soplar Lo suficiente Para Para no sé qué Ya las ratitas ¿Sena? Eh, parece que quiere Que le sigamos ¿Queréis callaros ya? Allí Vale, las ratitas De antes, ¿no? Tú, pero Vamos Porque había algo también Ah, mira Ahora puedo conectar Con el Este Ok Un teleport, vamos Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta Mantén tus asuntos, ¿no? Skinny man También No sé qué Voladora Tu creación No significa nada Eres libre De entrar Contrasen Madre mía Gracias Es que, tío En inglés No lo disfruto Yo lo siento, ¿vale? Pero en inglés No lo disfruto Estoy ahí Intentando traducirlo En mi mente Y me hago un lío Está lleno de ratas Esto, ¿eh? Es como un mini Pueblecito de ratas Mira, la rata rey Habla ¡Holy, coleg! Mira el tamaño De esa rata ¿Osas Eh Insultar al rey rata? No, no, no No es falta de respeto Yo, su majestad Lo explicaba a mi amigo Que no tiene ni idea De lo que está pasando Nunca ¿Qué vas a contarnos? Dame un segundo Para pensar Eh Su majestad Creemos que sus sirvientes reales Nos han llevado hasta usted ¿Por qué? Nunca traen Extraños A mi trono Menos a sus normales Circunstancias Normales Nada ocurre en estas mazmorras Sin que yo me entere, ¿no? Eh Reservas de comida La gente está hambrienta Y no puedo pedirle a mi pueblo Que no sé cuánto Eh Tengo que traer comida A su pueblo Vale Vale Para que nos ayude Tenemos que ayudarle Evidentemente Joder Con las trampitas estas, tío Habrá voces, gente Un laberíntico esto, ¿eh? Oh Otra página Súper laberíntico, tío ¿Por qué? Ah, no puedo entrar ahí Pan, pan, pan Coño Vamos, indiana ¿Qué hay por aquí? Alcohol Me he curado Hay cristales abajo Pero es que me da igual Puma Vaya pro Cristalico Au Buen lugar, ¿eh? Para esconderte Crack Un humano aquí en las alcantarillas Dios No se puede esquivar eso Ojo Tengo un melón Y su nombre es Dave No sé cuánto y delicioso Lleno de semillas ¿Es una sandía? ¿Dónde lo cogiste? Encontré a Dave fuera En el cuarto del Num Num ¿Eh? Grup, grup No Gup, grup Adora ser nuevos amigos ¿Dónde está el cuarto Donde contacta a Dave? Outside Le rescate Eh, Gup Gup es estresado Porque perdió a Mr. Tinky ¿Quién es Mr. Tinky? El mejor gatito, ¿no? Corrió por los ratones Hace Hace tres cenas No puede encontrarle A dónde ha ido Mr. Tinky Debe estar solo Vale Tengo que encontrar a Mr. Kitty Tengo que encontrar a Mr. Kitty Para que este tío Nos ayude a encontrar el cuarto Y a encontrar el cuarto Donde está la comida La rata En fin ¿Entendéis, no? ¡Ey! Vale Joder, que difícil es subir por aquí Coño Buenas, Javier Me cago en el cuarto No puede ser No puede ser, tío Esto es una broma ya Esto es una broma Vale Gracias Madre Estoy muerto Eh, Mr. Kitty Es el Mr. Kitty Tú, el gatito Creo que no puedo llegar ahí Ay, señor Todo por un cristal He previo más vidas De los cristales Más cristales De los que conseguí Ojo Este es el cuarto de la comida ¿Puede ser? Mira esa montaña de comida Vale Coño 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 Es que es muy difícil, tío A veces el movimiento, eh Os lo garantizo No es fácil Cierda Bueno Bueno, les he matado, ¿no? Ya está Les he matado Suficiente Espera, pero hay que coger algo aquí ¿No tendría que ir con el Con el golem? ¿Por dónde era el golem, gente? Era por aquí No, por aquí no era Joder Ay Sube ¿Dónde está? Voy a... Que quiero hablar con el golem primero Antes de nada Para que no vea nada Mr. Tinky ¿Es tú? Vale Gugú, no sé cuánto Bla, bla, bla Vale, ¿qué me das? Me ha dado esto That flame amber is super valuable Ah, me ha dado un montón de cristales Ey, ¿qué le pasa? Espérate Ey Se ha ido Vale, pues voy a hablar con el rey rata Y lo voy a dejar, ¿vale? A ver que me cuenta Creo que ya hemos hecho lo de la comida, ¿no? O sea Matar a los humanos esos que están donde la comida Es todo lo que había que hacer Creo Mira cómo corre A la velocidad de las flechas Uy Coño Coño Me he caído Me he caído Puta Desde luego Hay que ir, tío Con una... Con una calma Vale, la mazmorra estará alimentada No sé cuánto Ha sido llevado No sé cuánto Por los humanos Vale Indeed ¿Qué pasa? Ah, vale Mi amigo escalético Necesitas preguntar A mis asistentes Vale, los ventiladores No sé cuánto ¿Se han activado los ventiladores? ¿Dónde estaban, por cierto, los ventiladores? ¿Era aquí? No Ah, era aquí, claro Aquí abrieron las ratas el camino ¿Me han activado los ventiladores? ¿Las ratas? Ahora sí El momento es que estamos esperando Yo no lo estaba esperando Yo lo odio Nunca me preguntaste A nadie Nunca Tú sí que estás salvo conmigo Amigo mío Scout No te creo Pobrecillo Tú Míralo Ostias Vamos a pasarnos esta parte Esto me recuerda un poquito A Flappy Flappy Bird ¿Os acordáis del Flappy Bird? El juego ese de móviles Del pajarraco Mierda ¿Por dónde era, gente? Vale, por aquí ¿Qué haces? Se soltó Ay, que esto había que hacer Uy, lol Lo hice sin el rollo ese Escúchame Déjame, suéltame Vale, me voy a dejar arriba Así Y con esto Y un bizcocho Pero bueno, tío Joder Esto va a ser imposible Porque el agua te empuja Hacia abajo Que va, tío Esto es imposible Y si le te das más de la cuenta Te comes el de arriba ¿Sabes? A ver, descansa Descansa, tranquilo Recupera Vale Hola, amigo ¿Este no es el marido? Bueno, no sé si es el marido Pero lo voy a dejar aquí, ¿vale? Creo que como vídeo de primeras impresiones Para el juego Está bien Si os gusta Lo tenéis en Steam Creo que vale 20 pavetes ¿Vale? Es que el ataque se llama Parece un juego bastante divertido No sé Que igual te echa Una buena tarde Un par de días Te entretiene pasártelo En fin Espero que os haya gustado Cualquier cosilla Pues en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta otra Chao Chau Chau